El país quiere un mensaje, nadie se engaña, estamos viviendo épocas difíciles. Yo siento que la experiencia en este momento, las personas quieren una certeza de que las cosas pueden mejorar y no de la nada, sino, bueno, yo puedo explicar lo que hice y puedo tratar de explicar cómo pienso resolver las cosas hacia el futuro. Este no es el país de las maravillas, no va a ser en cinco años el país de las maravillas, pero puede ser el país, o debe ser el país, que comienza a corregir errores y deja una sociedad más justa, con más oportunidades. Que si de aquí a septiembre, haciendo un esfuerzo honesto y desprendido, que es lo más importante, podemos ponernos de acuerdo y si no, habrá que dejar los espacios porque este país o es ahora o es en mayo. Pero este país se tiene que unir. Presidente, este es el hitro, preci. Ok, familia, tenemos un súper poca legendario, tenemos al expresidente y candidato a presidente ya oficial, mi amigo Martín Torrijos, somos amigos, somos amigos, bien, bien. Y entonces, bueno, hemos estado volando, los números están súper bien, estamos muy felices con el nuevo set, así que lo más importante es que se suscriban al canal, aquí le vamos a dejar el link en el YouTube. Y bueno, Javi, vámonos con el podcast. Chao, preci. Ey, la vez pasada que viniste, estábamos empezando como a hablar, esto y lo otro, y ahora, candidato oficial por el PP, aprende que tiene un gran porcentaje del PRD y otra gente por atrás. No sé qué ha pasado, cuéntame, pero ya no me hace una cosa que te voy a decir. Cuando nos conocimos la primera vez, estaba Martínez en la cabeza, después venían los otros candidatos y tú estás entrando a la figura de Borrell. Ahora, no sé cuánto ha pasado, dos, tres, cuatro meses, no sé cuánto, pero ahora está Martínez y luego sigues tú y después el resto. Por eso estás aquí, explícame qué ha pasado. Ey, Oli, gracias. Mira, bueno, yo hemos avanzado, realmente se ha avanzado. Tengo y hemos tenido como grupo una aceptación, pero siento que la clave es que estábamos esperando algo distinto. Que el país quiere un mensaje, nadie se engaña, estamos viviendo épocas difíciles y realmente hoy día, en la transformación de ese país, de la dificultad a una mejoría, a una esperanza, se requiere esperanza y compromiso. Y siento que este mensaje directo, hablando las cosas como son, o por lo menos como las veo, ha tenido acogida y gracias a Dios hemos avanzado bien. Cuéntame, ¿qué tú has visto ahora que has estado en la calle, que estuviste haciendo estas reuniones con diferentes gremios? ¿Qué tuviste en la gente con el sentir nacional actual? Mira, hay cosas que cambiaron. Ahora te puedo hablar con más propiedad, porque he recorrido, si no vi en todo el país, una parte. Siento que la desigualdad ha aumentado. O sea, siempre ha habido desigualdad, no hay duda, pero siento que ha aumentado y ha aumentado la frustración. Hay muchas personas que se sienten de que al final han quedado abandonados a su suerte y no han tenido la oportunidad de mejorar y que la vida se le ha venido complicando. No le están dejando a sus hijos un país con las oportunidades que tenían sus padres. Entonces, en cierto modo hay un retroceso y el que le va bien le va bien y el que le va mal le está yendo mal. Entonces, ese pesimismo está basado en una realidad. La gente no se siente pesimista o disgustada porque sí, porque se levantó de mal humor. No, la gente está disgustada porque tiene razón en los motivos por los cuales está. O sea, desde las deficiencias en salud, las deficiencias en educación, los problemas del transporte, los problemas que agobian a diario a cientos de miles de panameños, hacen que el país, la falta de empleo, sobre todo ingresos, hace que el país esté en una situación crítica, pues en el sentido de pesimismo y de una confrontación permanente. Martín, ¿tú qué crees que tú traes a la mesa en el tiempo que ha pasado? ¿Qué haces que tanta gente de repente que apoya a otros candidatos o estaba como con una decisión de voto, ¿qué tú crees que ven en ti? ¿Qué han hecho que te brinden ese apoyo tan sólido que tiene ahora mismo? Bueno, experiencia. Yo siento que la experiencia en este momento, las personas quieren una certeza de que las cosas pueden mejorar y no de la nada, sino, bueno, yo puedo explicar lo que hice y puedo tratar de explicar cómo pienso resolver las cosas hacia el futuro. Eso hace una diferencia en algunos. Otros no me conocen, muchos votantes jóvenes por primera vez, pero, y el mensaje ese de que, hey, efectivamente, este no es el país de las maravillas, no va a ser en cinco años el país de las maravillas, pero puede ser el país o debe ser el país que comienza a corregir errores y deja una sociedad más justa, con más oportunidades. Yo tengo que hacer unas preguntas puntuales, porque sí me gustaría ya saber un poquito más tu postura o qué posibles soluciones tú tendrías, porque yo creo que ya la gente lo que quiere es empezar a escuchar un poquito más de propuestas. Creo que todo el tema ha sido quién está con quién, quién está con lo otro, ya eso vendrá. El tribunal cambió las fechas y los límites. Ahora creo que ya pronto tienen que escoger una pareja de baile, de pelea. Mejor que ya en una semana volverás con el vice que traigas. Mejor que ya tenés una idea quién. No, no, todavía no. Paso a paso. La primera etapa, hay otra etapa de alianza y después más adelante. Ok, ok. Tenguemos lo del vice. Pero sí, bueno, claro, hay que ir buscando un perfil que ayuden. Sí, porque digo, al final, si te das cuenta, yo creo que más que nunca la figura de vice va a pesar. Porque creo que estos cinco años nos han enseñado que todo puede pasar y el vice puede terminar siendo más de lo que le corresponde para bien o para mal. O sea que mucha gente que antes no sabía las capacidades vicepresidentas, ahora se dan cuenta que ese puesto no es juego. Han habido elecciones anteriores que los candidatos cogían como gente solo por su popularidad. Bueno, tú tuviste, creo que en tu último, en tu término, creo que hayan dos vicepresidentes, ¿cierto? Sí. Ahí hicimos un cambio de la constitución y lo bajamos a uno. Igual que habían dos diputados suplentes, quedó uno solo. Igual cambiamos la constitución para que parara en 71 el número de diputados. Podríamos estar en 100 si no hubiera sido ese cambio a la constitución. ¿Qué, si tú pudieras hacerle más cambios a la constitución, en base a lo que estamos viendo hoy, ¿qué cambios tú les harías? Mira, la forma que se escogen los diputados. Creo que este tema de los circuitos, siendo algo tan pequeño, hace que el sistema quede muy metido en el desarrollo local. Además que, bueno, ha habido muchas distorsiones. Mira, los diputados hoy día no solo mal representan a sus electores, sino también representan sus intereses económicos. Pues no hay duda que los diputados hoy controlan la Asamblea, controlan no solo la Asamblea, que es lógico, sino que controlan una buena parte del poder político del país. Hay una ausencia del Ejecutivo que no manda, hay una excesiva delegación de funciones del presidente en el vicepresidente, para bien o para mal, como tú dices, y una Asamblea que ha tomado un poder que no lo tenía. O sea, de un sistema presidencialista parece un sistema parlamentario, pero no en la estricta democracia, sino en una democracia que se ha venido degenerando, donde los intereses económicos se disfrazan de las motivaciones políticas. Y eso es lo que ha venido pasando en este país. Por eso, las quejas de las personas con justa razón de la corrupción, y que después, al final de cuentas, no pasa nada. Claro. No te contesté. Dime. Yo diría que ese tema de escoger cómo diputados provinciales o diputados nacionales ayudaría también establecer nuevas reglas del juego para que exista un balance real, pero no un balance de cómo nos acomodamos en los negocios, el Ejecutivo con el Legislativo, sino, bueno, cómo creamos un balance de poder donde también la justicia tenga un componente importante de reformas que nos garantizan de que efectivamente tratemos de balancear un sistema entre los tres poderes del Estado que hoy perdió balance. Sí, porque la gente en la Asamblea, los diputados, técnicamente son intocables. O sea, son intocables, pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, básicamente. Mira, tú sabes que en ese tema, anteriormente la Asamblea tenía que pedir autorización a ella misma para ser investigado, con lo cual nunca pasaba. Entonces, hicimos la reforma y planteamos que a la Asamblea la juzgaba la Corte y a la Corte la juzgaba la Asamblea, pero en el fondo tampoco ha funcionado. O sea, tal vez habrá que ver una nueva forma de dirimir estos temas porque, entonces, bueno, ya nadie juzga a nadie, todo el mundo se protege. Han sido muy raros los casos donde ha funcionado este sistema. Y eso es lo importante ahora. O sea, en este rediseño del país, ¿qué es lo que nos toca hacer? O sea, nos toca rediseñar este país y crear nuevas instituciones. Podemos pensar en un sistema de justicia que funcione, cómo hacerlo, en nuevas instituciones que no se queden atrás. O sea, hay instituciones desde, qué sé yo, escogen la que quieras, el Mida, el tránsito. El Mida no operaba cuando yo fui presidente, menos opera ahora. O sea, hay temas que no avanzan, no ha habido un relevo, no de edad, sino un relevo de conocimiento. O sea, si en el Mida no hay técnicos que sepan más que los productores que puedan llevarle, no solo tecnología, entrenamiento, pero que el financiamiento sea oportuno, que la gente deje estar en manos de las compañías que importan. En fin, este rediseño del país pasa por romper esquemas que se han hecho para beneficiar unos cuantos. Importaciones, medicamentos es uno, insumos, fertilizantes. En fin, las reglas del juego la han ido, de alguna forma, adquiriendo de mala manera, algunas veces por plata o influencia de la plata. Y se han venido creando un país desigual donde los que tienen plata se hacen una ley. Malísimas algunas. Ahí está el ejemplo de cómo se privilegian algunos incentivos para áreas donde no son necesarios. Está todo el escándalo de una ley de turismo. En fin, hay distintas cosas, pero ese rediseño del país tiene que tener presente de que esto no da más. O nos reinventamos de buena forma y que le sirva a los que realmente están necesitados. O simplemente iremos a un caos y iremos a un país que sea ingobernable hacia el futuro. Claro, casi que está así, ¿no? O sea, la verdad que a mí me da mucho pesar es el sentimiento ciudadano, porque el que está por la calle, el que camina, el que habla contra el mundo. Y a mí que, bueno, gracias a Dios, al podcast le ha ido bien y eso le da como que a la gente unas ganas de hablarme en la calle. Y yo veo como que puedo palpar el sentimiento que tienen y creo que hemos hecho que muchos pelados me hablan de política a mí, sobre todo por redes sociales y todo, y sí veo como una preocupación que hay. Y entonces te quiero pasar ciertas preguntas específicas para que nos digas más o menos qué tú crees que se podría hacer. La primera es el tema de la caja de Seguro Social. ¿Qué podríamos hacer con la caja de Seguro Social? Mira, tenemos que hacer algo con la caja de Seguro Social. O sea, me tocó hacerlo, lo hice y nos tocará hacerlo de nuevo porque todo el mundo sabe que este gobierno convocó un diálogo sin respuestas y para que fuera una especie de perder el tiempo si encontré una solución. En la caja de Seguro Social no hay una solución mágica ni una solución que se adapte a los distintos momentos. Cuando me tocó hacer, o nos tocó hacer la reforma del Seguro Social con los trabajadores, los empresarios y el gobierno, encontramos una fórmula que se hizo viable en ese momento. No fue la fórmula que yo planteé. En el gobierno iniciamos con mantener un sistema solidario, efectivamente, tocando algunos temas de las paramétricas, pero terminó con una fórmula mixta donde hay una parte definida y otra parte que es ahorro. Ahora nos toca de nuevo sentarnos a ver con creatividad, con una mentalidad abierta qué está dispuesta la sociedad, esta sociedad en el momento que vivimos y cómo estamos viviendo a buscar esa solución o sea, la caja del Seguro Social. Pero eso requiere de, por supuesto, determinación. No son temas fáciles. Nos tocó vivir en esa época varios meses de turbulencia, de protesta, de encontrar la capacidad de tener acuerdos, pero con la firmeza de que había que solucionarlo. Hoy son tiempos distintos. Lo que operó en esa época no opera hoy. Hay un ambiente y un sentimiento distinto de la sociedad que eso hay que reconocerlo. Por eso te digo, ahí hay que tener una propuesta y la capacidad de encontrar cuál es la solución que la sociedad panameña está dispuesta a pagar en este momento. En el tema educación, educación de primaria, secundaria, universitaria, hay mucha frustración de parte de los jóvenes. Los niveles de educación están por el piso internacionalmente, estamos cada vez más atrás de la ambulancia. Los niveles para entrar a una carrera bajan los requisitos. ¿Qué podemos hacer con eso? Mira, uno hay que distinguir en que se necesita no solo capacitar a nuestros educadores, tiene que haber un mecanismo de capacitación para los educadores. Luego hay que actualizar la metodología y hay un tema que es importante que tenemos que ir desarrollando a la misma vez que se hacen las transformaciones en la educación, desde currículum en formación, es que podíamos utilizar la formación técnica como un elemento para que las personas y los jóvenes hoy encuentren fuentes de empleo. Si te pones a ver, hay necesidades para programadores, ingenieros en programación, pero hay poca capacidad de hacerlo. Hoy hay un ITSE que podría ayudar en la ciudad, pero también en el interior, porque se ha venido concentrando mucho de la ayuda en la ciudad y no en el interior, entonces teníamos que tener ese mecanismo de capacitación de una educación dual que mientras los jóvenes se educan tengan la oportunidad de adquirir experiencia y adecuar a la educación a las necesidades de las oportunidades y del mercado que se está dando. No podemos seguir graduando a personas para que aumenten las filas de los frustrados y no tenemos que ir graduando personas para los puestos que se puedan generar y hay que tener un perfil internacional que también nos ayude a traer inversión extranjera para generar esos puestos de empleo que esa, la confianza en el país se ha perdido por parte de los panameños y por parte de los inversores internacionales. Entonces, si empezamos a tener un país que se conozca no solo por los escándalos sino realmente por nuestra capacidad de mejorar nuestro sistema de generar confianza y generar oportunidades en esa misma medida vamos a ir resolviendo algunos de los problemas del desempleo que se han venido acumulando a través del tiempo y donde ya no es tanto la generación de empleo primero en la formalidad no está. O sea, la única etapa donde el empleo formal creció más que el informal fue en mi gobierno. Después de eso ha venido creciendo la informalidad incluso la administración después de la mía creció más la informalidad que la formalidad entonces tenemos que adecuarnos hay temas que hoy hay más emprendedores que antes pero hay que entender el tema este de la formalidad la informalidad y yo siento que en la medida que recuperemos confianza en nosotros mismos así mismo nos verán afuera y empezarán a llegar muchas más inversiones y oportunidades de empleo. En el tema que va muy apegado al tema trabajo ¿cómo es el tema de la seguridad nacional? está, o sea a ver a nada más siempre era como que la cúspide de la seguridad eso lo hablaban en todo lado y sabemos que había un gran problema con la fuerza policial y con la cantidad de crímenes que hay las cárceles ¿cómo te aclaríamos ese problema? Mira el hay mi gobierno nos tocó crear una nueva institucionalidad de seguridad entendíamos que íbamos a tener hacia el futuro problemas fronterizos se creó el Senafrón no teníamos un servicio aéreo y un servicio aeronaval servicio naval entonces ahora se creó el servicio aeronaval atendiendo las necesidades por supuesto la policía también hoy día hay más reclamos de seguridad ciudadana la gente vive encerrada la gente vive con temor yo siento que hay que preocuparse porque antes éramos tránsito y ya no hay país de tránsito ya hay consumo y consumo serio de drogas con todos los problemas que eso lleva y tendríamos que tener una fuerza que tenga mucho más inteligencia y quiero reconocer que también se ha dado una gran cantidad de de golpes a bandas organizadas que están operando el país para entender cómo opera esto a nivel internacional y local para ir recuperando efectivamente con una policía que tenga mayor capacidad una capacidad de movilización pero una capacidad de inteligencia para ir atacando y que la gente en las comunidades se sienta que puede salir hay problemas de la violencia de las mujeres son serios se están viviendo las mujeres no se sienten seguras ni en la calle y mucho menos en su casa entonces esos son temas que ir especializando a la fuerza pública para que pueda hacerle frente y también discutirlo con la sociedad o sea nosotros no podemos seguir desconociendo los derechos de las mujeres o pensar de que podemos tener ese trato discriminatorio porque no estamos entendiendo el rol de las mujeres dentro de la sociedad entonces bueno hay varias tareas pero efectivamente es equipar a la policía inteligencia y una mayor operatividad en el tema del transporte aquí estamos rodeados de buco chorrerano o nada más tú pero hay buco chorrerano por aquí alrededor en el tema del transporte que es un tema muy puntual que hacemos con el caos que tenemos tráfico con el es ridículo el tiempo tan largo que demoramos en instancias tan cortas a nivel ciudad y a nivel país si mira ahí hay que reconocer por ejemplo que bueno que el metro operó ahora en el sistema de buses la mitad se ha descompuesto no tienen la misma cantidad de buses para dar servicio que estaba brindando mi bus como la CIA que era con mayor efectividad al principio hay que volver a reinvertir en esto y hay que seguir rediseñando un sistema de transporte por ejemplo no solo son las líneas del metro que habrá que llevarlo más adelante hacia el área oeste o hacia el área norte pero también las alimentadoras porque si esto no funciona entonces todo el mundo sigue usando la mayoría de la gente sigue tentada innecesariamente utilizando sus vehículos entonces hay que reordenar el transporte público ese tema del área oeste es realmente triste aquí tiene a estos chorreranos pero todo el mundo sabe que no hay calidad de vida cuando todo el día estás en el transporte mientras terminan el puente que ya están diciendo que vas para el 28 y todavía han iniciado o terminan el túnel para que pueda pasar el metro hay que buscar un mecanismo para que las personas hoy mejoren ese tema de transporte pero eso no va aislado o sea hay que crear nuevas fuentes de empleo hacia el área oeste para que la gente no tenga que emigrar todo el tiempo a la ciudad tenemos que que ver el transporte como efectivamente tal vez una línea dirigida algunos mecanismos que adelanten los tiempos que no le puede decir a las personas espera hasta el 28 entonces allí hay que ayudar a que las personas se puedan mover para que no tengan que madrugar incluso gente que llega y duerme a esperar la hora de su trabajo pero si no salen tan temprano en la madrugada no se les cumple entonces generar empleos en esas áreas es que cambiar horario no todo el mundo puede empezar a la misma hora por lo menos el gobierno llevarse algunas instituciones del gobierno a esas áreas de la ciudad dar incentivos para que en el área oeste Arraiján Chorrera se establezcan nuevas industrias o sea no solo decirle que te vayas para allá hay que capacitar a las personas para que lo encuentren pero también darle incentivo a las empresas para que se muevan allá y a la vez que es un tema que tal vez no lo vemos desde afuera pero el que vive en estas áreas conoce hay que crear más CAIPI o sea centros para atención a tus hijos porque un CAIPI allá en el área oeste tiene que abrir hasta las 8 de la noche porque esa es la hora que las personas están regresando no puede ser a las 5 de la tarde entonces si logramos esa atención a los hijos si logramos la capacitación establecer nuevas áreas de empleo para nuevas industrias empresas que generen empleo agroindustria que tiene un potencial en distintas áreas del país así mismo vamos mejorando la calidad de vida de los panameños y eso aplica para el transporte pero también aplica para la realidad y el reclamo que hay de que todo está en la ciudad y la gente del interior no se siente que las inversiones se están haciendo allá en el tema muy puntual de la agricultura y todo nos vamos al tema que preocupa más los panameños que es el alto costo de la vida o sea tenemos las medicinas más caras del universo la luz está carísima cada segundo cada segundo de la poca vale como 100 dólares entre los micrófonos y el vaina el aire o sea la luz la comida salir a cenar chuleta o sea una locura ¿qué podemos hacer con el alto costo de la vida en Panamá? acá está más caro todo mira uno de los temas fundamentales es por ejemplo el tema de medicamentos lo que yo he planteado es que hagamos una agencia nacional de medicamentos que compre en las medicinas para que la compremos a un precio justo no 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 los mecanismos que se hacen ahora para burlar y te compro después hay desabastecimiento entonces te tengo que comprar caro es a la misma gente en fin hay un sistema ahí que como todo se ha venido toda triquiñuela y bueno se ha venido relajando para llamarlo de una forma entonces bueno estamos planteando una agencia nacional de medicamentos que importe cuando resuelves el problema de los costos de los medicamentos pero también resuelves el tema del abastecimiento y ahí en el sistema público tanto la caja como el ministerio y todos los patronatos que hay por ahí resolviendo eso se resuelve mucho porque ya las personas no tienen que ir a comprar medicamentos fuera pero igual con esa agencia nacional de medicamentos pisando los callos que haya que pisar podremos lograr abaratar una parte de los costos que le dan a los panameños lo otro es un tema en ese afán de beneficiarse unos pocos no hemos hecho las inversiones que se necesitan en materia de electricidad el servicio de las distribuidoras no es el correcto funciona se le dañan los aparatos a la gente no hay reclamo entonces tenemos que tener un mecanismo de control más fuerte un ente regulador que responda a los panameños y no a los que están en el negocio de la electricidad como está pasando necesitamos tener también a ver quienes importan los insumos como los importan tenemos que generar competencia o sea aquí se han ido estableciendo reglas del juego para los actores que se han venido beneficiando económicamente entonces digo por eso te digo que este es el momento de hacer un Panamá posible que es lo que he venido planteando pero no como un eslogan posible no como un eslogan político sino como la realidad de la necesidad de la transformación profunda para devolver confianza y devolver esperanza a la gente el Panamá que todos soñamos el Panamá que todos queremos que sea el Panamá que seamos que puede ser ese es el Panamá que puede ser y que lo podemos construir bueno requiere sí de conocimiento pero requiere de mucha voluntad o sea esto no se hace si no tienes la voluntad de aquí aquí te vas a pelear con mucha gente y te vas a pelear con los intereses segurísimo que se han construido sus propias reglas del juego ahora si Dios me da la oportunidad de volver a ser presidente no es para dejar el país como está es para hacer esa transformación y yo regresé a la política porque era imposible no hacer nada teníamos que hacer algo y ya que estoy aquí y bueno agradeciendo el respaldo que he estado recibiendo yo tengo ese compromiso yo me voy a comprometer y tengo el compromiso de crear un Panamá más justo y de que al que le toca perder privilegios lo va a perder o sea porque mantener estos privilegios es lo que nos ha llevado a tener una sociedad tan desigual y en eso todos tenemos que estar conscientes que en ese esfuerzo hay que participar todos no es solo los políticos porque claro no lo hemos hecho bien de alguna forma u otra todos hemos cometido errores pero la voluntad de la transformación es lo más importante para los próximos años y la última pregunta en el tema de soluciones muy puntual es el turismo el turismo muchos han pensado y muchos han planteado que puede ser la solución más rápida para generar empleos y obviamente los que hemos viajado sabemos lo lindo y cuánto nos explota Panamá en el tema turismo ¿qué podemos hacer ahí? mira ahí hay que tener un financiamiento especial para el turismo pero no para los grandes porque los grandes son capaces de crearse su propia regla del juego para bien o para mal pero hay que tener una especie de fondo que ayude a los chiquitos en el turismo porque el turismo no es solo las grandes convenciones que son importantes pero también el turismo de que quien viaja a qué sé yo a Kunayala cuando llega allá tenga las facilidades necesarias para que se vaya desarrollando o quien va a a ver los manglares en Colón cuando llegas allá la persona que está ahí hay que financiarle qué sé yo una buena cocina una casa que tenga baños cómodos o sea el turismo no es todo las grandes inversiones pero sí es un potencial que tenemos porque el país se puede dar a conocer más tenemos que aprovechar esta conectividad para que lleguen más gente y se quede en el país hay cosas que se han avanzado yo creo que Prontour incluyendo los intereses de todo el sector puede funcionar y es un instrumento importante es un avance pero hay muchas otras áreas donde con con algo de recursos y no son de los grandes las grandes necesidades podemos hacer que el turismo genere y que pueda ser pueda permear o sea que sea un ejemplo como Boquete donde toda toda esa comunidad toda esa comunidad está vinculada de alguna forma en un ecosistema o sea café el turismo o sea Boquete vive eso eso lo tenemos Boquete tiene que ser algo en las provincias centrales tiene que ser en Cocle tiene que tener algo para Panamá las comarcas que tienen un potencial también de una naturaleza importante o sea el turismo tiene que permear y tiene que ser en distintas áreas por eso estos polos de desarrollo que hemos planteado son polos de desarrollo donde se identifica el potencial que tienen distintas provincias y de eso ya está adelantado eso se han hecho estudios lo que no ha existido la voluntad y lo que no ha existido es la determinación por lo menos para decir espérate esta inversión es prioritaria esta carretera sí porque esta carretera generará no solo calidad de vida para los que la usan pero también puede generar productividad o sea hay áreas en el interior de un gran potencial turístico donde las carreteras no sirven donde hace falta electricidad allí es donde tiene que estar el juego entre la empresa privada y el gobierno en función de crear desarrollo y fuentes de empleo hasta ahora eso no se ha dado cada día no hemos alejado más los panameños de poder tener una integración real entre lo que sienten las personas lo que necesitan las empresas y el papel del gobierno el papel del gobierno ha venido abarcando un vacío ante la falta de inversión que es muy difícil de mantener o sea no podemos seguir aumentando la planilla en cientos de miles de personas en cada administración como ha venido pasando creo que esos son los principales temas que los jóvenes me tocaron pero ahora sacando el tema de los temas yo te quiero hablar un poquito de política porque esto fue de tu futura posible gobernación gobernabilidad como sea pero si quiero saber tres cosas que me tienen muy curioso y quiero saber tu opinión de primera mano tu opinión sobre las primarias del PRD ok el vicepresidente Gaby Carrizo ganó de las primarias con un número relativamente no esperado que tu opinas de eso mira yo siento que más que los números en la primaria fue un ejercicio viciado porque se reservaron todos los puestos todo el mundo sabía lo que pasaba después el propio resultado de las primarias da la razón a los que hemos estado diciendo que ahí no había las condiciones para que fuera un ejercicio realmente democrático allí se utilizaron la descentralización paralela un montón de recursos del estado en función de los candidatos oficialistas y no en función de una bueno no puedo usar los recursos del estado para un tema interno que de alguna forma u otra parece que fue lo que se dio pero el gobierno está en función de una candidatura oficial y eso se vio reflejado en el ejercicio ese de las primarias llenas de vicios de denuncias de maletinazos cosas que realmente a los que sentimos al PRD a los que creemos que el PRD es heredero del ideario torregista nos llena de vergüenza y de tristeza y hablaste del torregismo una cosa me pareció muy curiosa es que hace poco celebramos no sé cómo se dice pero celebraste el fallecimiento o la honra de tu padre y me pareció algo muy curioso porque el PRD como tal hizo un evento y tú hiciste otro pero tú eres el hijo y tu apellido es Torrijos y celebraban el torregismo en el partido pero tú eres el torregismo que está vivo entonces alguien que no alguien que tiene 20 años ¿cómo tú le explicas esa 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 actividad o ese o ese ese fenómeno? A ver yo creo que hay que diferenciar entre y estar claro de que hay muchos más torregistas que perredistas ok y además también hay que estar claro que la mayoría de los panameños nacieron después de la muerte de mi padre que fue lo que estábamos conmemorando hace poco el 31 de julio pero además es pensar de que el torregismo sigue siendo una especie de símbolo que lo puedes utilizar para justificar todos los atracos que se han venido dando todo el mal manejo de los fondos públicos toda la mala administración la falta de transparencia la corrupción que ellos pretenden eso eso no es imposible o sea es como tratar de de tapar un cuerpo con un pañuelo o sea no es así o sea el torregismo es principio es valores es la necesidad de transformar la sociedad y eso no lo refleja esta actual dirigencia del PRD entonces el otro día le decían en broma alguien eso es como ve al diablo vendiendo escapulario o sea eso no engaña a nadie o sea todos sabemos que lo que simboliza el torregismo en el país no solo en dignidad pero en recuperación de la soberanía en la transformación del Panamá que hoy tenemos o sea todas estas ventajas que gozamos hoy es producto de cambios que se hicieron décadas atrás eso es lo que nosotros no es una pelea o sea eso es lo que nosotros pensamos que simboliza el torregismo y los panameños saben quienes practican y quienes no han practicado el torregismo yo creo que fue muy interesante porque yo vi tu discurso y vi muchas figuras así también como del PRD actual y legendarias también estaban ahí entonces me parece muy curioso porque sí porque cuesta saber entre la línea del torregismo y cómo lo son de herramienta algunos u otros ¿cómo has visto o qué puedes opinar de los otros candidatos ya oficiales ya sabemos quiénes son quiénes van a ir obviamente varios se van a leer o no no creo que sean diez el día de la papeleta pero ¿qué has visto en la competencia por decirse? ¿qué has visto en ellos que tú crees que son todos iguales algo diferente algo que te llamó la atención? mira yo procuro no hablar mal de los otros pero bueno yo creo que algunos tienen una visión del país que es similar a lo que muchos pensamos otros no otros representan para mí otros otros intereses y otras circunstancias que se han vivido pero más que más que quiénes es mire hay que unir al país y unirlo al país en función no de cómo nos repartimos entre los políticos el poder sino en función de cómo logramos que las necesidades de cambios para mejorar la calidad de vida de los panameños y devolverle la esperanza nos obligue a ponernos acuerdos en temas básicos por eso es que o nos ponemos de acuerdo como dice la ley de aquí a septiembre y hay que hacer todo un esfuerzo honesto en tratar de identificar en base a qué podemos ponernos de acuerdo hacia ese futuro ese Panamá posible o como se quiera plantear o dejamos pues que las avaricias y la confrontación estéril que ha privado desde hace tiempo en la política o sea es como mientras hay unos que se benefician con la pelea el país pierde con la pelea y tenemos que lograr un grado de de unión en torno a saber que son temas que de los problemas que hay que hay que arreglar entonces yo diría que que sí que si no nos que si de aquí a septiembre haciendo un esfuerzo honesto y desprendido que es lo más importante podemos ponernos de acuerdo y si no habrá que dejar los espacios porque este país o es ahora o es en mayo pero este país se tiene que unir pues si no nos unimos con los propósitos comunes pues con ese Panamá que requiere de unidad entonces vamos a seguir construyendo el Panamá del egoísmo el Panamá de la desesperanza el Panamá este que ya no da más yo creo que definitivamente lo que dices resuena yo creo que hay que tener mucha pobreza política mucha mente abierta porque tú no estás aquí como que para su gentejito para su grupito para su todo mientras que todos la pasamos sobreviviendo ¿no? eh Martín te agradezco mucho que hayas venido espero que que cuando tengas ya tu tu vicepresidente o la alianza que vayas a hacer vuelvan aquí para que pues entrelemos una combinación con más personas y bueno un último mensaje que les quiero decir ahí a tu a tu fanaticada no gracias honestamente muchas gracias o sea el el apoyo que hemos recibido la oportunidad de volver a conectar conversar con tantos panameños eh reconectar con los jóvenes y y y y un mensaje que este Panamá de hoy no es el Panamá que podemos construir hacia el futuro tiene que ser un Panamá con solidaridad con oportunidades con nuevas reglas del juego pero sobre todo un Panamá donde podamos superar dificultades y crear nuevas reglas del juego y nuevas oportunidades para los panameños que hoy no la tienen Panamá posible es Panamá posible Panamá posible dale preci perfecto gracias gracias gracias